Aquí mandamos. Somos la magnífica, la propuesta inteligente del popular mexicano. Cámbiate a la magnífica, la patrona de la radio en Puebla. 95.5 FM y 12.50 AM. Tribuna Noticias presentó Resumen Dominical con Liliana Tecpanecatl. Desde el Cerro de la Paz, lo más cerca del cielo. Te escuchas. XHZT 95.5 FM. XEZT 12.50 AM. La Magnífica. Transmitiendo desde Calle San Martín, Texmelucan 68, Colonia La Paz. Puebla, Puebla, México. Código postal 72.160. Teléfono en camina. 222.242.13.12. WhatsApp. 222.8.20.34.82. La Magnífica. 95.5 FM y 12.50 AM. La Patrona de la Radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.